Este es el corrido de una parejita que hace 50 años feliz se casará pero ellos comprenden que con tanto tiempo es cierto que todo por servir se acaba una pastillita ya salió al mercado y el señor se puso muy rete animado pues él se imagina que con la pastilla se va a levantar lo que tenía costado la pobre señora se encuentra asustada pues ella se encuentra muy desesperada por favor les pido que quiten el viagra o quitan el viagra o inventan parejo una pastillita para la señora para que ella pueda corretear al viejo la rata y y y y y